Ah, sí, que se me había olvidado, que hemos traído discos para quien quiera colaborar con la música autoeditada. Justo son las canciones que hemos hecho, la de los clásicos americanos y de Bossa Nova traducidos al castellano. Se titula Un mar en medio y aquí los tenemos. You heard me say a prayer for someone you could care for. You heard me say a prayer. You heard me say a prayer.